Un elemento activo de la Policía Nayarit fue ejecutada balazo en la noche de este viernes en una finca de la Colonia Gobernadores de la ciudad de Tepic. Los hechos se conocieron tras de que al servicio de emergencias del 066 se recibieran una serie de llamadas solicitando el apoyo de socorristas de la Cruz Roja, ya que al interior de la finca marcada con el número 13 de la calle Julián Gascón Mercado, se encontraba una persona que había sido a atacar a balazos. A la llegada de los servicios de auxilio pudieron constatar que se trataba de una mujer, identificada como Adanari Ventura Escobedo de 36 años de edad, elemento activo de la Policía Nayarit y que se encontraba en su día franco. Los socorristas ya nada pudieron hacer por esta mujer ya que había recibido múltiples impactos de bala principalmente en la cabeza, al parecer de un arma calibre .38 Super. Personal Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, acudieron al lugar encabezados por el agente del Ministerio Público de Guardia, adscrito a homicidios para dar fe de lo ocurrido y levantar todo tipo de indicios. Más tarde, el agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo de la hoya oxisa para los trámites correspondientes de ley. Hasta el momento no se sabe nada del agresor ni de él o los motivos que originaron este crimen en contra del agente de la Policía Nayarit. Colección de Uángel Miramonte reporta para el momento, Miguel Ángel Luna.